hola en el vídeo de hoy te estaré enseñando cómo limpiar hoyas quemadas por fuera que queden de esto a esto lo primero que necesitarás es agua oxigenada y bicarbonato de sodio colocaremos en un envase tres cucharadas de agua oxigenada y tres cucharadas de bicarbonato de sodio mezclamos muy bien y haremos una mezcla como esta ponemos toda la mezcla de la olla tal como te lo muestro en el vídeo también estaré utilizando un depurador de acero inoxidable y guantes desechables y comenzaré a agregar muy bien verás como poco a poco comienza a salir todo lo que me haré si tu olla no está tan quemada saldrá mucho más rápido de lo contrario puedes agregar más de la mezcla de agua oxigenada y bicarbonato y te quedará muy bien ahora te muestro el proceso de cómo va quedando la olla poco a poco y listo este es el resultado de cómo ha quedado la olla espero que el vídeo te haya ayudado muchas gracias por estar aquí y estaré hablando con todos ustedes en el próximo vídeo